¿Qué oles? Vamos a empezar esta sesión de 7 Minutos de Noticias hablando de lo que ocurrió este fin de semana en la Ciudad de México y en otras entidades del país. La famosa marcha a la cual se le está diciendo de manera directa la marcha FIFI. Esta manifestación de gente que salió a denunciar al gobierno tempranero de López Obrador lo que pide es la renuncia del presidente. Me parece que aunque están en todos sus derechos de salirse a manifestar y exigir lo que ellos consideran correcto pues se adelantaron mucho a los acontecimientos. Me da la impresión que es gente que quisiera que regresáramos a la época de corrupción a la época de abuso de poder y también a la época de los favoritismos. Creo que la gente que votó por López Obrador podría pensar que se trata de gente privilegiada que ha perdido el hueso y que es capaz de hacer lo que sea con tal de no perder los beneficios. Y es justificable como justificable es el hecho de que hayan salido a manifestarse que lo hayan hecho de forma ordenada. Me parece que es muy pronto para exigir tantos resultados como debieron haberlo hecho después de tantos años de corrupción de 12 años por ejemplo de un panismo que nos dejó no solo a un país lleno de sangre y de violencia sino también atorado en un crecimiento y en la misma corrupción no hablemos ni del PRI. Creo que hablar de Peña Nieto provoca hasta dolor de estómago porque es muy lógico y palpable todo el retroceso que se llevó a cabo en el país en esos seis años que fueron totalmente un desastre. Fue así que terminó como empezó con una telenovela creada por una empresa de comunicaciones que le dice y bueno creo que esa gente ha perdido el hueso y quiere seguir abusando de ese México que pensó que nunca iba a despertar. Y para muestra un botón creo que todas estas dudas que se tienen respecto al futuro por nerviosismos generados por otros intereses puede empezar a cambiar. Alejandro Gertz Manero el fiscal federal el perdón fiscal general de la nación al dar un informe sobre sus 100 días al frente de la institución dio a conocer un reporte en el cual nos debe poner los pelos de punta porque no sólo exhibió la gran corrupción que había dentro de la PGR sino de las instituciones del país en términos generales de todos los abusos que se hicieron en materia judicial que responden a la gran pregunta del por qué estamos como estamos y quien no lo entienda me parece que se está cegando ante una realidad que no es otra cosa que un país fregado como el que tenemos y bueno van a empezar a surgir cosas van a empezar a cambiar esperemos que como dijo Gertz Manero empiecen a actuar judicialmente en quienes tanto abusaron del país en quienes tanto daño le han hecho a la nación como el caso de los asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa o de Brecht la estafa maestra los abusos de gobernadores en fin creo que no acabaría porque son miles los casos que estaban pendientes y que simplemente los estaban manejando ahí como flotando para no hacer olas como se dice vulgarmente y eso nos expone una realidad que la gente que se manifestó el domingo quisiera que se mantuviera en el status quo y eso lamentablemente da pena ajena ahora entendemos que México tal vez está pasando por una etapa de entendimiento de reconciliación y no en el sentido que lo dice López Obrador y de reajustes llevan muy pocos meses al frente del gobierno ya quisiéramos que hubieran cambiado un país que generaron otros y que lo dejaron tal como está esperemos que surjan las cosas y que todo empiece a manifestarse de una manera diferente por el bien de todos por el bien de México sobre todo ahora en Estados Unidos para que se den cuenta cómo son las circunstancias y cómo cambian el presidente Donald Trump la semana pasada había dicho que él no oculta nada que como está libre de colusión y fue exonerado también de justicia no objetaba que el fiscal independiente que investigó el caso Rusia Gay Robert Mueller se presentara a testificar ante el Congreso Federal ya cambió de opinión Trump tal vez ya le dio miedo que el fiscal pueda exponer esa mapa de ruta que es su reporte de cómo se cometieron ilícitos en la Casa Blanca en el poder ejecutivo de los Estados Unidos y por qué lo menciono no porque nos interesa tanto a los mexicanos sino porque expone la hipocresía de gobiernos que están acostumbrados al abuso del poder y al utilizar declaraciones y a las instituciones para tratar de ocultar verdades que pueden estar ahí y que la sociedad exige y una nación pide que sea transparente me parece que lo de Trump aunque nos suena muy lejos Estados Unidos debemos empezar a verlo desde una perspectiva distinta para poder entender lo que estamos viviendo los mexicanos con el nuevo cambio de gobierno y antes de irme les quiero hacer como siempre ahora recomendaciones de lectura María Dueñas una escritora española es bastante divertida voy a empezar a leer las hijas del capitán vamos a ver que tal resulta no dejen de leer porque se me intentaba dejar el libro lo recuperé hay que leer y como siempre a los políticos y a los criminales devuélvanos a ese México que nos arrebataron las hijas